¿Qué pasa con los gobiernos que los convocan cuando les sale mal? El fenómeno se repite en diferentes lugares del mundo, en sociedades muy distintas y por temas diversos y controvertidos. Un gobierno intenta resolver alguna cuestión política urgente que divide a la opinión pública de su país mediante la convocatoria a una consulta popular. La iniciativa es apoyada por todo el arco político y la ciudadanía en la medida en que, al menos en teoría, consiste en recurrir a la democracia directa. Las encuestas auguran el triunfo de la opción impulsada por el oficialismo, pero de forma inesperada los votantes patean el tablero de las probabilidades y sorprenden a todos, causando un terremoto político. La victoria del CIA en el referendo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea tomó por sorpresa tanto a los mercados financieros como a los líderes políticos. Y lo que ocurrió en junio de 2016 durante el referéndum para determinar si el Reino Unido debía o no continuar en la Unión Europea. Popularmente conocido como Brexit, en el que la opción por permanecer en el bloque regional impulsada por el gobierno de David Cameron perdió por menos de tres puntos. El segundo referéndum es muy peligroso. Esto significaría que todos los referendos que tuvimos antes podrían también haber sido revocados por decisiones parlamentarias. Y el primer ministro Cameron fue muy claro que esto es parte de la Constitución británica, que si las personas votan en un referéndum, tienen que aceptar el resultado. Colombia ganó, dio, dio la victoria. Los colombianos votaron el domingo no al acuerdo de paz con las FARC. Pasó en Colombia el domingo 2 de octubre de 2016 con el plebiscito para coronar más de tres años de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC y poner fin al conflicto de 52 años y 200.000 muertos. Las encuestas predecían el triunfo de la alternativa oficial de aceptar los términos del acuerdo de paz alcanzado por entre 20 y 30 puntos, pero ganó el rechazo por apenas 53.000 votos. Esa negociación no se sabe cómo se va a conducir, no se sabe quién la va a conducir, no existe un mecanismo institucional para conducirla. Es una negociación puramente política, un diálogo político que debe tener, a mi juicio, la conducción del presidente de la república y que debe tener como resultado un listado de peticiones de la oposición de cambios en el acuerdo. Y digo que es una negociación paralela porque va a terminar siendo llevada a la mesa de negociación de La Habana que se reabrirá probablemente para que las FARC considere esas peticiones. El primer ministro de Hungría, Víctor Orban, sufrió un revés el domingo en el referéndum que promovió contra el plan de cuotas de migrantes de la Unión Europea al no registrar el porcentaje de participación necesario. El 2 de octubre de 2016, en Hungría, el gobierno de derecha de Víctor Orban escenificó su confrontación con la Unión Europea con una consulta orientada abiertamente al rechazo de las cuotas de asilo de refugiados establecidas por Bruselas para gestionar la crisis inmigratoria. Ganó la alternativa oficial aprobada por el 98% de los votantes. Pero la participación fue tan baja que la consulta debió ser anulada. Manifestantes protestan en Atenas contra medidas que obliguen al gobierno a ahorrar para recibir ayuda externa. ¿El tiempo se acaba para Grecia? En junio de 2015, Grecia celebró un referéndum para decidir si aceptar o no las duras medidas de ajuste exigidas por los acreedores y la troika europea. El gobierno de centro izquierda de Alexis Tsipras promovió el rechazo a los recortes y el no se impuso masivamente en todo el país. Pero el resultado confrontó a Atenas con la alternativa de tener que abandonar la zona euro. Tres días después de esta verdadera victoria pírrica, Tsipras se vio obligado a aceptar e impulsar un ajuste mucho más drástico que el que él había pedido rechazar. El uso de referéndums como herramienta política es creciente, pero sus resultados terminan descolocando a los gobiernos que asumen un alto riesgo al convocarlos. ¿Son suicidios políticos? Sus resultados inesperados se deben a errores de cálculo, a esferas públicas imprevisibles, a votantes disconformes y a la vez manipulados, a la apatía ciudadana. Algo de todos esos factores, más la creciente dificultad de la técnica estadística para dar cuenta del cambio rápido y las derivas de opinión en sociedades complejas, además de la circulación de eslogans simplistas e información sin contrapesos críticos a través de las redes sociales. El constitucionalista británico Bernard Bogdaner afirma que el auge de los referéndums en las democracias occidentales desde los años 70 responde a la necesidad de reorganizar las relaciones de fuerzas socioeconómicas y los alineamientos políticos e institucionales cristalizados en las primeras décadas del siglo XX. El referéndum disminuye la incidencia de los partidos y la representación política en favor de formas de democracia directa y participación ciudadana. Como contrapartida, promueve el individualismo y la polarización social y para contrarrestar una eventual manipulación, demanda votantes informados y comprometidos. En algunos países, los referendos solo resuelven cuestiones constitucionales. En otros, como Suiza, son algo usual y se utilizan para dirimir todo tipo de decisiones sobre políticas públicas. Para los partidos en el poder, la impredictibilidad de los referéndum no es una novedad y siempre han intentado limitar su uso. El hecho de que proliferen en la actualidad y que más gobiernos acepten correr los riesgos implicados podría ser una respuesta forzada al aumento de la conflictividad y la polarización en sociedades cada vez más desconfiadas de los discursos políticos tradicionales y críticas de las decisiones sin consenso. Veíamos este completo informe y nos recordaba los distintos casos de los que le hablaba cuando se los presentaba, es decir, referéndums convocados supuestamente para apoyar a un gobierno pero que terminan saliendo mal o referéndums que salen bien pero que igual el gobierno tiene que tomar otra decisión como en el caso de Grecia. Veíamos entonces este cuestionamiento y vamos a analizarlo ahora con Marcelo Leiras, politólogo, profesor de la Universidad de San Andrés. Gracias Marcelo por estar con nosotros. Un gusto estar acá. ¿Y como politólogo, en tu opinión, todavía los plebiscitos valen como herramienta? Creo que por supuesto que son una herramienta válida y en primer lugar diría que a este tipo de herramientas no hay que juzgarla por los resultados. Me parece, uno puede observar claramente que los métodos son distintos de los resultados pensando en si nos gustaría a un dictador que tiene resultados económicos o sociales positivos. Aunque esas cosas salgan bien, de todos modos la dictadura nos parecería mal. Bueno, el hecho de que algún plebiscito a veces elija alguna cosa que no nos gusta no implica que la herramienta no sea válida. Me parece que es una mala idea juzgar herramientas por resultados. Y no pensás, otra de las cosas que se dice en el informe y que podemos ver nosotros, y además por ejemplo en el caso de Gran Bretaña claramente en el tema del Brexit, claramente eso se vio, la gente no tiene muy claro qué vota. En el caso de Colombia eran 297 páginas que había que analizarse. A eso se le suma que antes solo la gran influencia era la radio o la televisión y ahora hay que sumar las redes sociales. ¿La gente no cambia demasiado pronto de opinión y eso tal vez no se puede percibir como pulso? Bueno, toda la gente cambia demasiado pronto de opinión. La gente que ocupa cargos selectivos y la gente que no ocupa cargos selectivos. Ese es uno de los argumentos que se usa para no someter las cosas a plebiscitos. El hecho de que estamos el común de los votantes mal informados. Quienes no son el común de los votantes, los representantes a veces también están muy mal informados. Y me parece lo que hay que entender, lo que yo creo que ocurre muchas veces, es que las cosas se someten a plebiscitos porque quienes están encargados de decidirlas no pueden ponerse de acuerdo entre ellos. Las decisiones importantes son en general parte de un grupo muy selecto de personas que acumula mucho poder. Cuando ceden parte de ese poder, no lo ceden a nosotros para decidir, lo que quiere decir es que ellos no lo pudieron resolver. Y esto se aplica para la paz en Colombia, se aplica para el Brexit en Gran Bretaña, se aplica para las decisiones sobre inmigración en Europa o para cuestiones económicas en otros lados. Entonces me parece que pensar que quienes están encargados de resolver las cosas, las resolverían mejor que en un plebiscito, es imaginarse una opción que no existe porque cuando la someten a un plebiscito es porque ellos no pudieron. Esto ya no tiene que ver estrictamente con la herramienta, sino con un país en donde se está esperando un plebiscito que no llega y que cuando llegue va a tener otro valor, como es en el caso de Venezuela. Es decir, la oposición lo quería como una manera de terminar con el chavismo en el gobierno a través del voto popular, sin embargo, el gobierno finalmente lo estiró. ¿Cuál es tu opinión sobre esa situación, sobre la posición del gobierno de Maduro con respecto al plebiscito? Yo creo que la opinión popular siempre es importante, por eso nos gusta la democracia. Ahora, la opinión popular se puede expresar y procesar de modos muy distintos. Un plebiscito tiene como características que es una decisión muy categórica y que es una decisión típicamente muy binaria, es sí o no respecto de una cuestión. Algunas cosas uno las quisiera procesar de un modo un poquito más matizado, pero sí es cierto que hacen falta dos cosas. Primero, en algún momento hay que decidir. Uno, si vive en Gran Bretaña, tiene que decidir si quiere ser parte de la Unión Europea o si no quiere ser parte. Y esa decisión uno la puede procesar de un modo un poquito más complejo, pero finalmente en algún momento hay que decidir. Lo mismo respecto a un gobierno como el de Maduro en Venezuela. A mí los plebiscitos revocatorios no me gustan porque me parece que agregan incertidumbre al ejercicio de gobierno. Cuando uno tiene un plazo determinado de gobierno, todo el mundo, quienes gobiernan y quienes somos gobernados, sabemos a qué atenernos. Si hay un plebiscito revocatorio, eso quiere decir que hay una herramienta política de combate para quienes hacen política que puede poner en jaque a quien está gobernando todo el tiempo. Eso genera mucha inestabilidad. Es uno de los problemas que creo tiene constitucionalmente Venezuela. Ahora, si a la mayoría de los venezolanos no les gusta que gobierne Maduro, en algún momento lo van a expresar. Yo creo que sería bueno expresarlo en una elección, pero no está mal que lo expresen. Entonces, como decías al principio, no estás para nada de acuerdo con esta frase que está ahora en boga, que dice que la democracia es un asunto demasiado complejo como para dejarla en manos del pueblo. Pero mi pregunta, y en relación a esto, es que entonces se está leyendo mal en todo esto. Cuando ganó el no en Colombia, se decía que ganó el no, pero no se veía algo que no leyeron, que no es quizás las encuestas, sino que la sociedad está polarizada. ¿Qué es lo que se está leyendo mal? Que todo sale como no se esperaba. Yo creo que primero lo que se está leyendo mal son los motivos por los cuales elegimos la democracia. Decir que la democracia es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos del pueblo suena un poquito elitista. Yo nací en 1967, voté por primera vez en el 85, qué sé yo, a mí eso la verdad que me genera mucha urticaria y espero que a mucha gente también. Me parece que no hay nadie que esté mejor calificado que otros para decidir. Por eso me gusta la democracia, porque creo que somos todos más o menos igual de competentes políticamente y más o menos igual de informados o de desinformados. Cuando hay polarización, la tarea es representación. La tarea es armar las opciones, elaborar discursos, presentarnos los problemas de un modo tal que todos podamos entenderlos y resolverlos de un modo que no sea polar. Pero también es cierto que a veces la política es así, que hay oposición, que hay gente que quiere cosas distintas y en algún momento hay que aceptar que la democracia lo que ofrece es eso, una posibilidad de darnos a todos la posibilidad de decidir y también revancha, ¿no? Para que la próxima va a poder otra cosa. Evidentemente el mejor momento para convocar un plebiscito son los primeros días de gobierno, meses de gobierno, porque uno viene con el viento de cola y el capital político necesario como para arriesgarse. Pero en algunos casos la pregunta es, ¿qué se vota? Vamos a suponer a tres años de gobierno, ¿se vota por el plebiscito o se vota por el gobierno en sí? Yo creo que en todas las elecciones, en los plebiscitos y en las elecciones comunes, la gente votamos todos por motivos muy distintos. Un porcentaje muy importante de nosotros le damos muy poca influencia, la política nos tiene bastante sin cuidado, lo pensamos unos días antes y a otros nos interesa más si votamos con mejor información. Pero siempre hay multiplicidad de cuestiones, siempre todas las elecciones son un momento en el cual nosotros tenemos la oportunidad de decir nos gusta o no nos gusta lo que está ocurriendo y creo que está bien que sea de ese modo. Y está bien también entender que los plebiscitos y el resto de las votaciones, inclusive las encuestas, forman parte de un sistema complejo de decisiones. O sea, nada agota la construcción de legitimidad y la construcción de decisión política. Y el hecho de que se vote por motivos distintos de los que nos convocaron a expresar, me parece que no invalida la herramienta. Marcelo Bosque, vamos a aclarar a la audiencia, que Marcelo maneja muy bien todo el canon de la ciencia política norteamericana, digamos, pero como es inteligente no lo compra críticamente, a la ciencia política se pasa contando partidos, votos, etc. Entonces, lo que yo le quería preguntar en relación a esto es, él decía que el plebiscito ofrece una alternativa binaria, sí o no, digamos. La democracia representativa, en cambio, permite construcciones más matizadas, complejas y tal vez sofisticadas. Mi pregunta es, desde el punto de vista más politológico, digamos, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de una construcción más matizada, compleja y sofisticada contra un resultado más binario, por sí o por no, a matar o morir? El seminario lo hacemos todo el año que viene, con Marcos López y José Natas. Después les pasó el teléfono. Bueno, yo creo que, yo me parece que presentaría esas dos opciones de un modo un poquito distinto. Yo creo que la opción categórica se le presenta tanto a las élites como al pueblo en general. Y la opción más sofisticada la podría procesar tanto a las élites en un parlamento como al pueblo en general en la discusión pública también. A mí lo que me preocupa es presentar los términos, presentando por un lado a nosotros, el pueblo, desinformados y frívolos, votando una cosa complicada de un modo un poquito insensible. Y por otro lado, lo que se supone que es la élite, pensándolo un poquito más seriamente. Acabamos de ver un representante de la élite que se presenta como candidato a presidente de los Estados Unidos. Debo decir, además, que otro representante de la élite en los Estados Unidos fue presidente de los Estados Unidos ocho años y metió a Estados Unidos en una guerra que todavía nadie sabe por qué entró y en la crisis económica y financiera más importante de su historia o una de las más importantes. Entonces, quiero decir, la competencia política de las élites es bastante cuestionable. A mí lo que me parece que el mejor motivo para que las élites decidan es que las élites son los que sostienen la estabilidad política de un sistema. Es la gente que tiene ganas de gobernar, es la gente que conspira, es la gente que puede hacer daño. Entonces, lo que me gusta de que se discutan las cuestiones políticas entre élites es que uno puede moderar el daño, no que se discuta mejor que se lo discute el pueblo. Te quería consultar a propósito de este texto que estás caracterizando, con el tema de los plebiscitos. Tomo el ejemplo de Colombia. El domingo, dos, se vota. El lunes, tres, se reúnen Santos y Uribe, en lo cual Uribe no plantea el no a la paz. Plantea un cambio, una reformulación del acuerdo de paz. El miércoles 5 sale la gente a la calle y ahí se ve en la calle gente que había votado por el sí y gente que había votado por el no, manifestándose juntos. La pregunta es, ¿estamos capacitados para leer los resultados de un referéndum? Porque acá también parece ser que este es el otro punto. ¿Qué es lo que dice el referéndum y cómo se procesa políticamente después ese resultado? Bueno, yo creo que todas las elecciones son vagas en su significado precisamente porque todos votamos por distintos motivos. Y esa es la tarea de representación, interpretar las distintas motivaciones que tenemos todos nosotros, la distinta información que manejamos para decidir las cuestiones, los distintos motivos para el caso colombiano que habría para apoyar alguna forma de paz o alguna otra forma de paz. Ese es el laburo de los representantes, construir con todo eso una oferta que nos permita ordenar la cancha primero y elegir una buena opción después. Desde ya que la paz en Colombia es un objetivo deseable y que todos hace muchos años, por otro lado, esperamos que haya paz en Colombia. Pero también es cierto que rechazar ese acuerdo de paz no implica que uno sea irracional. Si hubo un 50% de quienes votaron, que no son un 50% de los colombianos, que se oponen, debe haber buenos motivos y esos buenos motivos hay que procesarlos de otro modo y elaborar un acuerdo que pueda ser acompañado. Esa es la tarea de la representación política. Marcelo, decías que no estabas de acuerdo o que, digamos, no favorecían los referéndum revocatorios. En el caso de Santos, que no estaba obligado a llamar a un referéndum, si hubiera sido asesor político del presidente Juan Manuel Santos, ¿le hubieras recomendado llamar a un plebiscito para refrendar el acuerdo de paz? Yo soy un poquito conservador para jugar. Si juega al póker, paso, paso, paso. Entonces, yo le hubiera recomendado que vaya a un plebiscito si tiene un apoyo muy, muy cómodo como para refrendar la decisión. Si no, exponerse a ese riesgo, hacerlo de modo temerario, puede salir mal, como le salió mal a él. Y le salió muy mal a Cameron, hay que decirlo también. Sí, claro. Y también sale mal en muchos regímenes parlamentarios en los cuales los presidentes buscan, o los primeros ministros buscan, una elección anticipada para reforzarse. Me parece que siempre hay un riesgo allí. Y yo, si hubiera sido asesor, le diría, bueno, hace muchas encuestas, arciorate, tiene que estar muy seguro de que va a andar, y si está seguro de que va a andar y para adelante, si no, no. En Reino Unido seguro que ningún candidato va a prometer un referéndum antes, digamos, de asumir, o como uno de los argumentos para ganar una campaña. Gracias, Marcelo. Un placer. Bueno.